Es el ser de calle pero se vieron lentos, modales callejeros, esta calle por instinto, somos puros guerreros, lo dejamos en el suelo, seguimos con esta vida metiéndole cabrón, somos los mejores si no hay comparación. Modales de calle aprendido en el gueto, anda tu si no respetas, acabas en el concreto, el respeto es lo primero y la calle me lo avala, disparo mis rimas como si fueran las balas, neta que a mi no me paran porque yo soy underground, mi modal es callejero, no me dura ni un round, siempre yo me visto guando, la calle por instinto, aquí te hacemos bailar tango, con mi estilo poderoso te mandamos para el pozo, rifa la KS loco. Lo loco de la trece, vayas a la verga puto si no le parece, que te metes con mi gente, la neta desapareces, tengo modales de calle, modales de callejero, porque yo soy pandillero, comienza la nueva era de mi vieja escuela, escondes la mitrales en la rifa aunque les duela, con estilo de doble filo, allí de que los extermino. La playera guanga rap hasta que el techo caiga, pienso hacer mas de lo doble del desmadre que hizo Sama, estas al borde y no sabes si no sabes que el techo caiga. ¿Cómo es la cosa? Piso firme, pongo en guardia, vas no capuño de prosas, directo al suelo, cátedras de punchline, modales de calle y no pienso que me den mas. Voy, nunca me llegan, busán, sigo firme, la gorra es atrás y nunca pienso irme, los reyes en cartas de casa, la raza me quieren ganar y su mente no sirve. Para que piensan que me van a vencer, pongan un gollón atrás de ustedes que van a caer, yo conozco la calle, pero ella a mi no, yo se de lo que soy capaz, mejor trucha cabrón. Mis letras mas influyentes que escenas de Jackie Chan, soy arrogante hasta la muerte, carisma de Tony Stark me representan, LM y M clan, soy el mejor en el rap así que ya no hable de mas. Me bailes tan ligeros, nena vivo conmiguero, con estilo y clase los dejamos en ceros, oh, y quiere compararse, sabe que no puede, sabe, no me da mal cance. Me bailes tan ligeros, nena vivo conmiguero, con estilo y clase los dejamos en ceros, oh, y quiere compararse, sabe que no puede, sabe, no me da mal cance. Yo, Revolución Flow Music, si, es el trane, doble G, hace musical, M clan, el slam, si, el scone. Doble G, hace musical.